Y quiero preguntar a la gente del chat, chicos ¿Ustedes se consideran maradonianos? Porque es cierto que es muy complicado ser fanático de alguien al cual no fuiste contemporáneo De todas maneras, a mí me cayó la ficha de algo que es muy valioso Es cierto que yo no fui contemporáneo a Maradona jugador El chabón se retiró en el 97, yo nací en 2002 Pero por lo menos tuve la suerte de haber sido contemporáneo Al Maradona persona, al Maradona técnico, al Maradona lo que quieras Pero yo viví 18 años de mi vida con Maradona vivo Y las nuevas generaciones, que para mí van a seguir siendo maradonianas Van a nacer con el Maradona mito, con el Maradona que ya falleció Entonces me puse a pensar que en realidad sí fui contemporáneo a Maradona Pero fui contemporáneo a Maradona que a mí me tocó Porque Maradona es muy difícil definirlo con una sola acción Maradona que fue futbolista, no fue futbolista Para mí fue todo, abarcó muchísimas cosas Hay un video que se viralizó hace poco que lo dice Maradona padre, Maradona hermano Maradona futbolista, Maradona televisivo Maradona este, Maradona otro Y todo eso conlleva una sola persona Y yo fui contemporáneo a la persona No al jugador, pero por lo menos fui contemporáneo a la persona Los maradonianos somos maradonianos No solamente por el fútbol, es una realidad Para mí es el mejor de todos los tiempos, lo vuelvo a decir Tengo que elegir un jugador, dámelo siempre al Diego Hoy me puse a reflexionar y me di cuenta que En vez de decir, qué cagada, no fui contemporáneo A Maradona jugador Qué cagada, me hubiese encantado haber visto a Maradona Tengo que agradecer, por por lo menos haber sido contemporáneo A Maradona persona Porque yo tuve la suerte de, por ejemplo Ver todos los partidos de gimnasia de la plata en 2019 Con Maradona técnico Tuvo la suerte en 2018 quedarme madrugada Un miércoles, mirando a Bravo de Sinaloa Para ver si podía ascender a la liga mexicana Solamente para ver a Diego Cam Por lo menos tuve eso, entendés lo que te digo Cuando le cuentes a mi hijo, mi hijo ya no va a entender mucho Porque ya no va a estar más el Diego Entonces, en vez de quejarme de no haber visto al Diego jugador Tengo que agradecer de haber visto al Diego persona O técnico, o llamarlo como se te canta el quinto forro del orto Hola Davo, justo venía a preguntarte Que opinaba sobre esta definición Sobre Diego que hace Cherkis Bialo Abrazo grande genio Bueno, esta es lo que te decía Mira, gracias, gracias por mandármelo maestro Es muy complicado para mí definir a Maradona Porque verdaderamente es una persona Que vivió siete vidas distintas en 60 años Pero esta definición a mí me gusta mucho Hay por lo menos ocho, nueve Maradonas Hay un Maradona que jugó al fútbol Hay un Maradona que alcanzó la celebridad Hay un Maradona hijo que murió cuando murieron sus padres Hay un Maradona padre que se reinventa cada día Hay un Maradona amigo que va recambiando amistad Hay un Maradona afectivo y hay un Maradona sublime Hay un Maradona abyecto y hay un Maradona fenomenal Hay un Maradona de frases inolvidables Y hay un Maradona cuyas frases es mejor no recordar Es la suma de todo eso en un solo hombre Un genio, una maravilla No amigo, esta definición es muy buena Fiorito y Dubai Barro y siete estrellas Canillas de oro y letrina Maradona es el producto de todo eso Y además, por las dudas que me haya olvidado de decírselo El mejor jugador de fútbol argentino Y el mejor de todas las épocas Yo coincido y banco a muerte esta definición de Maradona Porque es muy complicado definir a Maradona como una palabra Pero bueno, este chabón en un minuto y diez Es una definición muy correcta, digo Por lo menos para mí Cuando Diego Maradona abusaba de la magia 8 minutos de pura magia De Diego Armando Maradona Esto es muy lindo de ver Siempre es lindo de ver videos de futbolistas Como Maradona, como Messi Como Riquelme Bueno, ya empecé Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Boludo Caño de rabona Me van a decir Y sí, si tú eres un perro Pero Yo llevo a estar jugando un partido con mis amigos En el cumpleaños de el sobrino de mi tío Meto un caño Y después doy un pase de rabona Y yo les juro, chicos Que me voy a dormir feliz De verdad, eh Y este lo hace como si fuese una pelotudez Qué lindo caño Qué lindo Amave Y qué lindo Rabona A Lolo Chelzo Nada, pará Me fui a una mierda con la comparación Uh ¿Saben qué? Uh ¿Saben que el Diego del Barcelona Está bastante infravalorado? Jugó muy bien en el Barça, eh Pero la lesión lo mató, amigo Y se fue mal Pero el chabón rindió una banda en el Barça Ah, bueno Chicos, ¿vieron eso? Hijo de puta ¿Hace jueguitos? Ah, bueno Diego Mmm Eh Qued Qué lindo pisarla Con tanta facilidad Uh Esta la tengo Asistencia de Rabona Mirá Amave Qué lindo Centro y gol Amigo Qué jugadorazo el Diego Por favor Diego Armando Maradona Qué locura Eh Y sigue Y sigue Llamada Y lo deja en el piso Esta es tremenda, amigo Esta es tremenda Yo tengo algo para decirle de esta jugada Este Según Ruggeri Y según Maradona Fue el mejor partido del Diego En ese Mundial Y fue el único partido Donde no tuvo ni gol O asistencia Esto es octavo de final del Mundial Contra Uruguay Miren la jugada que hace el Diego Se amaga a uno Se amaga a otro Lo deja solo A su compañero Y lamentablemente Lo verá Lo hubo bien Mira esta es tremenda Me hagas ya 지금 y lo transformed No he Lo Wind No me va a ver No me va a ver Y voy a ver Yo no voy a ver No me va a perder Miren esto, o sea, ahí te das cuenta Que a este jugador no hay chance que llegue a la pelota Miren con la violencia que va Es impresionante Ole, ole Bueno, al Diego de Sevilla Uh, mirá lo que tenemos acá No, no, no El gol que más veces viene vida Por escándalo Por escándalo No, no, no Ah, bueno Ah, bueno Ya ahí eran los últimos años del Diego Napoli Uf Uf Amigo, hay jugadores que si tenés la chance De verlo en vivo Tenés que aprovechar, boludo Yo apenas tuve una chance De ver a Messi en vivo Con la selección Hice lo imposible conseguir la entrada Y fui, boludo Uf Ver al Diego, ver a Messi en vivo Es algo que Esta jugada me vuelve loco Se amaga uno Deja seguir el árbitro Se amaga otro Boludo Vieron cómo van los dos a cortarlo Es increíble Contra la Juventus Blum Blum Uf Una pelotita de golf Ole Qué lindo gol es este Qué control Gol Uf 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 Amigo Uy, qué lindo verte con esta Diego Olé Acá tiene una rabona en la taja del arquero Sí No, sí Del Diego en boca Vi todo, amiga Uf Uf Incluso hay datos de Maradona en boca muy buenos Olé Uy, esta jugaba contra el Alterna del 80 en el Wembley Qué cosa la vida, boludo Se amagó a todos Y en vez de amarse al arquero Definió Y le erró al arco Y después tuvo una jugada similar Y esta vez se amagó al arquero Qué tipo de fenómeno No, esta es tremenda Puta madre, Diego Mirá esa imagen Mirá esta imagen Esta imagen, mirá, boludo Mirá qué es esta imagen A mí Se inventó un gol solo Octavo del Mundial contra Brasil Empatando 0 a 0 Jugando mal La definición del Can Igual emocionante Pero mamá Qué linda camiseta esa Olé Uh, la patada que le pegan acá Pero dejála Gracias Matías Acevedo por la sub Olé 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 No, esta es tremenda Esta es tremenda Esta es la mejor asistencia De la historia del fútbol, chicos No tanto por el pase Sino por la jugada Ahora la vamos a ver Miren lo que es esto, chicos Esa es Maradona, eh Se amaga uno Arranca a encarar Se amaga dos por el camino Junta tres Junta cuatro Junta cinco Engancha otro Engancha, se amaga otro Tomáselo Gol El pase es una guruda Es un pase acostado Pero Una locura Una locura Tomáselo Mamita querida Qué jugador Ay, cómo no va a ser gol esto Esto es Boca Racing Torneo de verano Creo que este fue el último Uno de los últimos partidos El Diego en Boca Porque fueron en el 82 Esto Y después se fue Pero Uh Cómo la sacó Chupapija El que la sacó Igual Torneo de verano Forro Dejáselo Ah, bueno Diego Uh Para los leprosos Para los leprosos Esto Mamá No Bueno Ole Ole Hacélo Hijo de puta Definir el primer Uy Todo lo que sea El mundial del 86 Es fascinante Qué lindo Engancha Pechito Se amaga Uno Dos Blum Golazo Ya viene el Diego Hermano Semifinal del mundo Muchachos Contra Bélgica Cualquier jugador En la historia del fútbol Si gana una semifinal del mundo Dos a cero su país Con dos recontra Golazos de ese jugador Es reconocido de por vida Por ese doblete Maradona hizo eso Y la gente ni sabe Que metió dos goles A una semifinal del mundo Imagínense lo grosso Que fue su mundial Que pasó desapercibido Un doblete De una semifinal del mundo Mirá Esto es una semifinal del mundo Muchachos Mamita querida Inigualable ¡Qué control! ¡Olé! Yo llego a querer hacer eso Y te juro que me tienen que internar ¡Olé! Mirá cómo iba la pelota Miren cómo va la pelota Chicos Miren el nivel Del campo de juego Miren cómo va la pelota Va picando Es mucho más difícil Jugar así Uy Dios Uff Ah bueno Ah bueno Qué lindo 10 Ah bueno Qué lindo Verlo con la selección Boludo Evuélvesela Y ahí viene el Diego Uh Este gol me encanta Este gol me fascina Hasta incluso me parece Muy complicado de hacerlo Controla Amaga Y define También en el contexto Que lo hizo Es un gol muy importante Porque fue contra el Milan Pero el chabón La controla en el aire Y en el segundo Control Lo amaba Videazo eh Pero falta un montón de jugadas Por el lógico igual Como vierga vas a meter En ocho minutos La magia al Diego Muy buen video Muy buen video Y este golazo A ver Este es el mejor gol de Maradona Chicos A ver ¡Golazo! 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 ¡Golazo!